Ay, ay, yo, a diciembre lo dice K.M.S. Kim, you know, en este momento mandan un saludo especial de Costa Rica hasta Argentina Morphia Team son los que están en la cima, y las Danza Queen son las reinas de la pista Se lo dice el mismo M.S. Kim, el polémico es de Costa Rica, you know, ay, cantan que matan, disparan sin asco No estoy creyendo en rap, pero falso, con esta se muerde el fucking payaso y si ya se mordió Morphia na runway, corren a donde, si ellos quieren guerra que mencionen su nombre Ay, yo, no big up ono selfie, you know